Deja de estarme tomando fotos, Pedro, gracias. Un día se te va a hacer, no te preocupes. Vamos a decir, así vamos a estar. Si están viendo esto, estamos muertos. Es cierto que eres mi fan y que me has copiado muchas de mis frases. Creo que se va a pasar a molestar Pedro sola. ¿Por qué? ¿Vamos a hablar de mayonesas? No, no. Uno de los personajes más polémicos en las redes, sin lugar a duda, es el escorpión dorado. Y lo traes expuesto, el peluche. Bueno, siempre hay que poner la lechuga afuera del pambazo, como dijeron tu carnal. Y pues aquí venimos a arrebatarles el rating, por fin. ¡Van a ver el minuto, minuto! ¡Vámonos! ¡Atrapada! A ver, bueno, pero síguele, espérate. Vamos a atarreglarlo, tú arrímalo bien. ¡Qué tranza! ¡Venga a saludar! Acabo de dar de baja un... Uno igual. Un... ¿Cómo se dice? Un pato longo. Un pato longo como ese, que te lo hubiera dado aquí, caray. Por sí, para que mostrara mis músculos. Te vayas, pinche Jaime Camil, ven para acá. ¿Es cierto que eres mi fan y que me has copiado muchas de mis frases? No, estás ver o guion pendejo, hombre. ¡Pinche música! ¡Para drogadictos de mierda! No, es este, pinche... pinche bola de locos marihuanos. Deja de estarme tomando fotos, Pedro, gracias. ¿Cuándo se vea? Es que no te venidas, ¿te fijas? ¿No te pegas? Fotos, videos... No, espérate que no me caes bien. ¡Ah, mamoncita, mija! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vayó! Tu personaje, no me caes. Tú como persona me caes perfecto. Sí. ¡Pedro, qué forma, qué forma de recibir un invitado! Así reciben a todos, en exclusiva. Ventaneando recibe a sus invitados diciéndoles cosas siguientes. Y Andrés García ya no usa bombita. No, pero, pero hay que voltearnos para que les dé el... Bueno, ya, volteada ya está. Oye, esa máscara ya está en un salón. Eh, sí, es que esta es la fase 10. ¡Ay! Es sin censura. ¿Cuántas más de dos días? 10. ¿Y dominas o te dominan? Yo soy dominatrix. ¿Tú crees? Si tú le rogaste la noche a Chapul para que estuviera en tu carro. No, le rogué para otras cosas. Pero, Padre Chapul siempre se había querido subir al carro. Y lo estamos platicando hace rato, es parte del fenómeno. La gente hasta cae bien cuando se suben. ¡Ah! ¡Sí! Un día se te va a hacer, no te preocupes. ¡Ja, ja, ja! ¡No le muevas! ¡No le muevas a Pedro! ¡Felicidades por tu película! Ve que Gepetto ya lo vieron ayer en fin de 8 meses próximamente. Ya no sabe uno que te cobraron por respirar. ¡Uy, no, no! Te descontaron. ¿Vasos de agua? ¡Uy, no! Ahorita ya te puedes sentar. Ya está pagado. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Ya lo pagué. Ese güey era gordo y míralo. Ya me bajaron el sueldo, güey. Ese güey tenía el pelo hasta acá. Negro, negro. ¡Ah! 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 Hazte a un lado, Brian. ¡Ah, perdón! ¿El Brian quiere salir en la foto? Sí, hombre. ¡Ven a la foto, Brian! No, ya tiene. Déjame guardar la cámara. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, voy con una más. Ya no traigo la venta, eso que no sabes. Ya desde la alegría vacía. Sí, es lo que te digo. Sé que han pasado muchos. Mira, ahí están una bola de difuntos. Yo no sabía que el día de muertos se había adelantado. ¡Ah! ¿Cómo? Toda la gente casi había sacrificado. Pero ahí está. Ahí. ¿Y tú eres como la Tongoli? ¡Claro! ¿Quieres ver mi mechón? ¿Qué tanza? ¿Qué tanza? Digo, por supuesto, muchos se pelean por estar contigo. Pero ¿qué famoso te ha dicho? De plano, no hay forma. No quiero estar contigo. Pedro Sola. Además de... ¡No, famoso! Que eso es importante. ¡Uuuu! No fuera de... La verdad es que no ha llegado el momento adecuado. Muchas veces es por agenda. No me digas que es tatuar. Sí. También tengo el Amazonas en realidad. ¿Tienes que lleven? ¡Ay, qué siento! ¡Ay, qué siento! ¡Ay, qué siento! ¡Ay, qué siento! Tengo otro... Tengo otro... Tengo otro... Tengo otro de las Bermudas. Ni yo no tengo ni un solo hater, ni un solo detractor. Uno sí. Uno sí. No, claro que no. Solamente hay fans en conflicto. No te preocupes. Un día vas a entender todo lo que estás sintiendo alrededor de ti. ¡Oye! ¡Oye, escorpión! Cuando estés, cuando estés aquí en vivo, nada de groserías, ¿eh? Porque nos corren a todos. Incluyéndote a ti. ¿Puedo decir este culo? Sí. ¿Taca? Sí. ¿Pedo? Sí. ¿Pish? Verga. ¡Ah! ¡The B-word no! ¡The B-word never! ¿No te ha puesto a ti en jaque? Jamás. No ha existido nadie que me ponga en jaque. De repente... El otro día sí me... Como que me sentí utilizado por este... ¿Por quién? Niurka. ¡Ah! Es que Niurka es brava. Este... Sí, pero digo que se atasque. No. La atrevida, Susana Zabaleta. Susana Zabaleta. Oye, estaba en el volante y se le montó. ¿Qué es eso? ¡Ah! Sí. Así soy yo. Así soy yo. Yo no tengo esposa. Ah, mira. ¿Desde cuándo? Ahora resulta... Alex es el que tiene esposa. Es soltero el escorpión. El escorpión. Yo soy fiel a todas. Oye, ¿en qué calle fue lo de la Zabaleta? No, te cae la patrulla. Fue cerca de un motel, de hecho. ¿Sí? Porque debe ser el tema. Claro. Como de... ¿Dónde habías sido el lugar más, este... Raro donde habías tenido... O incómodo donde habías tenido, este... Intimidad. Antes no me dijo lo de Consuelo. Con la, este... Oh, Dios. Eh... La, la posición de la Pantera. Sí. Uno en el bolete y otro en la guantera. A mí me dijo Álvaro que sí podía decir lo que sea. ¿Puedes sugerirla? Nos mensajeamos, me dijo, tú di lo que sea. Yo me encargo de que se contente al rato. Ándale, Linné. Síguele. Que no te dé peda con la chocoya. El peluche en el estuche, tócalo. No puedes decir esa palabra, puedes sugerirla. Lo puedes sugerirla. Puedes decirte B-Word. ¡No! Porque ya está tu peor. B-Word. B-Word. Pues es que me contagio luego, luego. Yo contaría una persona decente. Si yo te contara, Paty, lo que hace esta mujer en sus viajes, en sus jokets. No, 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 no nos digas. Porque si yo digo, si tú dices, yo digo. Si yo te contara lo que Daniel hace en las giras, no. No me han pedido editar, pero yo aprendí. Belinda si te pedí. Enseñé a alguna amiga que yo valgo más por lo que callo que por lo que digo. Chocada. Con Paty vamos a hacer un video un día, este, para que salga dentro de unos 50 años. Y vamos a decir. Ok. Si están viendo esto, estamos muertos. Ya ahí les va. En la cápsula de tiempo. Vamos a saltar todas las que las tenemos guardadas. ¿Qué traes, Asúditos? Ya estoy aquí enventaneando con mis alumnos. Vine a hacerles clases a domicilio particulares. Del uso del lenguaje. Del uso del lenguaje. De las buenas costumbres. Así que tomen nota, por favor. Deja estarme grabando el bulto. Gracias. Y este. Con eso, oye. Pónganle, ya. Pónganle. En Azteca 1. ¿Quién sería para ti, así como lo máximo, sentarlo en el fondo? Ah, pues es que hay varias. Hay varias. O sea, hay historias, ¿no? Hemos armado así historias completas del mundo del espectáculo, ¿no? Como este, con Erick Rubin. Falta la réplica de Thalía, de Paulina. De Salma. De Salma. Y tarde que temprano, este. Van a caer. Va a pasar, va a pasar. Sí. Pues sí, tiene que ser. Y aquí estarán justamente. Y cuando alguno te hace, te hace fraudado, que dijeras, ay, yo pensé que iba a soltar más carnita y de plano estuvo muy bien. Pues me pasa mucho con los futbolistas, ¿no? Este, porque de repente. Pero es que no quieran participar, es que no se saben muchas palabras. Es que sí, exacto. No se espera de eso ellos, ¿no? Este, son, se les pagan por jugar, entonces no tienen mucha habla. Haz de cuenta como los entrevistadores que les pagan por estar sentados nada más. Sí. Haz de cuenta de eso. Por eso luego te quieren correr, Pedrito. Acuérdate, hace 15 años ya casi estabas. No le, no me toques a Pedrito. Es que le estoy dando consejos. ¿Te acuerdas? No, no me lo toques, que está muy molesto con tu llegada ventaneando. ¿Por qué? Si el que le dijo de cosas fue un pinche también y ahora no chuta. ¿Yo? ¿Yo por qué? Siempre soy bisoño. Y aquí tenemos, miren nada más, el escorpión dorado. Agárrense porque, bueno, se va agarrando todo. El peluche del estuche. ¡El peluche del estuche! ¡El peluche del estuche! ¡Ja, ja, ja! Es chido que la gente que tenga esa capacidad de inteligencia emocional para aprenderse a reírse de sí mismo, vayan y se sientan y echen desastre contigo. ¿Has soltado billetitos para que alguien se siente contigo al entrevista? Jamás, jamás. ¡Bien hecho! Mira, te voy a dar una exclusiva. A ver, a ver. ¿Sabes quién ha sido de las pocas o de los pocos que me han pedido dinero para el escorpión al volante? ¿Quién? Una que ya había estado y que se subió de gratis y echó desmadre, se la pasó poca madre, pero corteado. Después le digo a Nurka, oye, ¿y si hacemos algo ahí con Romina, contigo? Claro que sí, pero ¿de a cómo? Y le digo, gratis, no te preocupes, no te cobro la promoción. ¡Ja, ja, ja! Y luego de repente como que ya nos confundimos y ya no sabíamos qué le quería cobrar a quien. Muy bien. A ti también te ponen a hacer Tai Chi. ¡Ja, ja, ja! No. Es el escorpión para mantenerse vigente y para que la gente te siga consumiendo, porque a lo mejor en algún momento dicen, ya no más. Muy buena pregunta, Lina. Deberían darte un aumento. Gracias. Lo padre de estos videos, de estos programas, es que ya la gente se viene a sentar aquí, ¿no? ¿A justo? Ya como que no les da miedo, ¿verdad? No, ya no. Ya, ya. ¿Cuándo les crecieron tan antes a la gente para venir a los televisos? Cuando se acabaron las exclusivas. ¡Claro! ¡Claro! Cuando empezó el hambre dijeron, ¡Ay, ya te voy, Pati! ¡Ay, qué problema! ¡Claro! ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo me invitas a mi g****? ¿Es real o es bisutería? Totalmente real, ¿no? Muérdele. ¡No, hombre! Muérdeme a la cocina. ¡No, te quiero! ¡No, te quiero! ¡Que le mueras en el corpión, dice! ¡Sería canibalismo! Y de todas estas entrevistas que haces siempre, algunas han dado mucha polémica, como la que hiciste con Yuri, por ejemplo, con las declaraciones. ¿Alguno te ha reclamado por lo que sucedió después de esa entrevista? Luego me da pena, porque así como con Yuri, o sea, estás platicando y de repente se le salen unas cosas que después repercuten. ¡Claro! Y tú dices... ¡Ay, cabrón! ¡Hace poquito! ¿Cómo? ¿Se estaban agarrando madras Faitelson y Salinas? Sí. Y yo así con Faitelson. ¡Ay, pobre cabrón! ¿Para qué? ¿Para qué? Estás ventilando cuando te me tontean en la oficina. ¿Alguna vez tú te has tonteado así a alguien de tus colaboradores? No. ¡Ay, ajá! ¡Ay! ¡Daniel está llorando ya! ¡Se te salió una lágrima! Lo que pasa es que Daniel sí aguanta. Aguanta, ¿verdad? Y te he buscado a alguien que tú hayas de plano dicho no me interesa. ¡Mucha neta! ¡Mucha gente! ¡No, no, no! ¡Muchos muertos así! De repente me dicen... ¿Cómo crees que los va a ventanear? Oye, ¿me puedes subir al volante? ¡Güey! ¿Qué no estás viendo? ¿A quién subó? Dime, perdí un hombre. ¡Sí es! ¡No te voy a decir! ¡No, no, no! ¡Ya se me olvidaba! ¡No! Alex, escorpión, muchísimas gracias por estar aquí en ventaneando. Te agradezco tu tarde. No, gracias a ti por existir. Ok. ¡Ay! Está viendo su esposo, ¿eh? ¡Eres mi amigo! ¡Sabe que todo queda en familia! ¡Ay, barba! ¿Qué saben mis babas? ¡Ah! ¡Estamos уже! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Felicidades! ¡Yo no debería de salir de esta! ¡Ay! Mi amor. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias!